Música Muy buenas noches, bienvenido a Neutral Radio Show, otros en Mentoma. Espero que hayan visto el programa anterior, espero que se suscriban, que le den like, que lo compartan. Estamos aquí, tenemos un tema muy importante, vamos a hablar de la Navidad. ¿Qué le gusta? Aparte de la comida, porque a mí lo que más me gusta es la comida. No sé a ti, Patricia. A mí me gusta esto, bebele. Ay, bebele. Ya entró diciembre y mira, a nosotros me gustan más de alcohólicas. Bebiendo y bebiendo, ya tú sabes. Señores, muy buenas noches, muy buenas noches, mi gente. Me mandaron acá para la equinita. Porque esta gente, señores, como dice el refrán, de fuera vendrán y de tu casa se sacará. Yo inicié el programa en donde está la comadre. Después me movieron donde está Uriel, después estaba aquí en donde está Daniela, ahora estoy aquí atrás de la equina. De pronto, voy a andar detrás de cabina, detrás mirando el programa. Detrás de cabina. ¿Quién será? ¿Quién será que vino de la calle a sacar? Ustedes, los tres, porque la gente me sacó de la equina con la comadre. Así es que son. Bueno, nada, mi gente, un placer. Como cada semana, aquí, Steven Lin Polanco, trayéndole uno de los mejores contenidos que tiene la República Dominicana. No sé dónde tú me estás viendo, pero mi gente es de España, de Ecuador, de Guatemala, de Perú, de Colombia. De China. De donde quiera que me estén viendo. Hong Kong. Gracias por la sintonía. Desde Hong Kong. Estamos aquí. De Corea del Sur. De Hong Kong. Ay, la gente no está. Desde Hong Kong. Claro que sí. Bueno, y que, o sea, vamos a hablar de temas de la Navidad, o sea, cosas que pasan en la Navidad, señores. Como cosas buenas, cosas malas, cosas jocosas, eventualidades, de todo lo que puede pasar en la Navidad. Esa es la época favorita de casi todo el mundo. La época más feliz y más triste. Para mucha gente, mucho. Exacto, lo que tienen que ser es que ya no están con él. Sé que es una época muy triste para ellos, pero tenemos que echar palabras. Pero después de una lloradita, ¿qué es eso? Para mucho. La mamá lloradita, después tiene. Pero para mucho la Navidad es muy gozosa, muy alegre. O sea, toda la época más feliz de todo el mundo. Para otros también es la época que nadie quiere que llegue. Pero al final la Navidad es para estar con la familia, darle gracias a Dios por todo y por dejar que uno haya vivido ese año. Y aunque no fue el mejor, lo fue el peor, lo fue el mejor. Dale gracias a Dios como quiera. Y pones el propósito del año que viene, romper. Así es, yo sé que nosotros vamos a traer un contenido muy gozoso en el día de hoy, porque la Navidad es la época que todo el mundo espera. Es la época que madura, la época que madura para llegar y también es la que menos dura, o sea, la que se va rápido. Ustedes saben, la Navidad, para el que no sabe, la Navidad es un día solamente, que es el 25 de diciembre. Pero, ahora mi cámara está mi cámara, hermano, la peta, ok. Pero, el dominicano la ha convertido en una época tradicional y larga. Para el dominicano, la Navidad empieza a finales de septiembre y finaliza el 10 de enero o después del 10 de enero. Mira, la mía finaliza después de mi cumpleaños. ¿Por qué? Después de marzo, ¿cómo pasa? Después de marzo, y viene esa hermana Santi, después viene la madre y después el padre ahí que coja una conducción. Ese se termina en el mes 6, ese mes 7, es que termina el diciembre de la maluca. Claro que sí. No, yo estoy claro de eso. No sé, pero yo, primera vez que yo quiero como que esto pase rápido. Tú sabes, Bogart, en el primer vez, está lejos de mi madre. ¿Tu mamá se fue de mi madre este año después? Sí, primera vez, Bogart, tú sabes, yo hasta en mi cumpleaños la pasé como que no quise. Y al ser primera vez yo pasármela lejos de ella, que es como que ya quiero que esto se haga. Tú sientes que nada tiene sentido, pero tú sientes eso ahora. Exacto. No, claro. Porque por lo menos ya está viva. Y la mía que está muerta. No, exacto. Pero que yo te digo, uno lo siente, yo no, yo tener esa mamita y desde chiquito, primera vez que ella se me aleja. Es un permiso. ¿Me lo entiendes? Yo voy a darle gracias a Dios. Por todo, porque me solucionó un problema y ya solucioné otra. No, no, no. Oigan, oigan qué pasa. La Navidad es una época, para mí, a mí no me gusta la Navidad, señores. Yo traje este tema. A mí no. Porque la Navidad es una época que a todo el mundo le gusta y es bueno hablar de ella, porque no es que sea mal en sí, pero en lo particular a mí no me gusta, porque yo entiendo que es una época falsa. Siendo que es la época más falsa del año, tuve la familia matándose y el año entero. El año entero tuve el tío matándose con el chino y con el mundo y el vecino acabándose y quieren el 39 de diciembre con la maldita hipocresía. No, como reuní como la familia y di que es whisky. Ay, sí. No, no. Di que la foto, di que la foto, di que para subir. Por orgullo de mi familia. Por eso yo siempre voy a hacer, como te digo, la hielga benignosa. Gracias. Yo soy la oveja negra y de todo lo color. Yo siempre voy a hacer como la oveja negra, porque es que yo no voy como con esa careta. Si tú me hiciste el año entero, tú no me puedes venir. Es que en diciembre, el día de mi cumpleaños, con felicidad y o esto, porque yo te quemo de ahí. No me feliciten. Bueno, yo aprendí. O que di que feliz año no es... Ema, yo no felicito ni la gente mía, para que tú te claro. Para mí no me gusta el que está felicitando ni tanto pesa. Y mira, y no es que soy rencor, no es di que es rencor, pero no tengo como eso, porque hay gente que esto lo hace y se te pone la careta. Pero yo no voy como con eso. Eso se ve feo. Si yo voy para tu casa a felicitarte y vengo con un romo, la visita... No te hago una fiesta, mi hermano. Ya te voy a ir con un romo. Hasta los hermanos rosarios te invito. Bueno, mi familia es la mejor. Mi familia no se reúne el año entero, en diciembre, menos. La mía también. Ellos saben cada quien tiene sus roles. Ellos no se reúnen, ellos nada más se reúnen. Si se mueron a él. Y a veces ni se mueren, porque se murió uno y faltaron mucho. No es así. Por eso a mí no me gusta Navidad. Pero, a pesar de que en particular a uno le guste, a otro no, la Navidad siempre va a ser la Navidad y es una tradición que todo dominicano la lleva. Aunque uno no quiera, uno tiene que montarse en la ola. Ya sea en la ola o de la Nochebuena, o ya sea en los fiestones que uno hace en diciembre. A mí me encanta esa fiesta que hace. Pero, mira, yo te voy a decir algo. La fiesta de la cancha. ¡No, no se promoció! ¡Atención! ¡Atención! Juntas de vecinos de los pinos. ¡A los pinos! Y de los ríos completos. Todas las juntas de vecinos tienen que colaborar, que esa fiesta de este año va con Dios. Mediante, no vamos a dar más pleitos, se lo suplicamos que no vamos a dar más pleitos. Pero hay que hacer esa fiesta este año, señores. Hay que levantar la mano y hacer el juramento. No voy a tirar botella. A debaratar la fiesta. Yo le debarate a ti una vez. Una vez en una fiesta se ha tirado la policía. Hago yo, comadre, juega. Y decía, comadre, la juca. Claro, yo no quería dejarme en jucar. Eso es lo primero. Claro, a mí la policía nunca se me lleva una jucar. No, pero yo, yo, yo me vi una vez en esa fiesta de los pinos y si al mundo corre, corre. Y de haber en el medio, el juidero, la pelea. Oye, me acuerdo yo como hoy tenía yo uno Jordan 1, manito. Y yo llegué a mi casa sin tenis. ¿Y de algo como tú ya tenías? Cómo se me salían, yo no sé. Yo lo que sé es que yo he asustado. Tú sabes, el reperpero, la vaina. Yo estaba parado en el medio de la cancha y tiraron un bote y se le pegó el que estaba al lado mío y repartica pa' que te tengo. Yo tengo la mala costumbre de ponerme los tenis flojos. Tú sabes que no me lo amarro. El tenis flojo, que yo camino y el pie como que se me levanta atrás. Manito, yo llegué sin tenis en mi casa. Ay, mi madre. Yo soy testigo. Y cuando yo llegué fue que dije, ¿qué es lo que hay los tenis? Yo soy testigo. Ya, tu llave. Hubo, ay, Wilito. Mira, Wilito, dale un saludo. Hey, Wilito, un saludito, mi hermanito. ¿Cuándo vienen pa' acá de nuevo pa' Neutral? Te esperamos por aquí. Tienen las puertas abiertas, aquí te esperamos. Yo soy testigo. Yo soy testigo. Mira, ¿cómo puede saludar usted, hermano? Hubo un diciembre que yo deberé a la fiesta en la cancha. Sí, lo peleé. Tiré botellazo y de todo. ¿Fuiste a tu carter? Sí. Ay, yo te vi encontrado. Yo te vi encontrado, Daniela. Ay, sí. Ay, sí. Ay, arcohólica. Ay, sí. Sí, por ejemplo. Yo deberé a la barate. Estas mujeres desde que se dan dos tragos se ponen insoportables. Yo no, yo nunca te voy a dar una fiesta. A mí no me gusta. A mí el que yo encontro más de una fiesta, mejor yo lo doy a ese. Yo, 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 yo sí el tigre es más raro. Yo bebo y cuando yo me siento caliente, yo me siento en un lado y no hablo. Yo lo que, tú sabes, los tigres ya andan conmigo. Los tigres, tú sabes, con lo que yo hago coro, se dan cuenta, se dan cuenta. Porque yo me siento en una esquina. ¿Y tú sabes cómo que yo me siento? A calcular maldad. Yo me siento en una esquina, así, con los ojos blanquitos, como que si me di un dode. ¿Tú sabes? A calcular que el que se, si yo hubo una gente que rara que se le pegó a uno de los compañeros, hay problema. Ah, pero tú sabes lo que te di para problema, entonces. ¿Qué? Tú no vas a lo coro. No, no, porque si me diera para problema en sí, yo di una velo al mara. Yo me siento a cuidar a mi gente, yo me siento seguridad. Después, yo me siento proteger. Ay, yo me siento. Si necesitan un seguridad, si necesitan un seguridad, Tirela Sánchez. A mí me dan un montón de cosas juntas, porque yo me siento feliz, me pongo nostálgica, me pongo bailar, todo junto. Todas las que nos sientan juntas. Ay, sí. Tú sabías que en la época de Navidad, en Dominicana, nosotros la celebramos de una manera única. I love you, papi. En todo el mundo se celebran, es que los gorritos, que se ponen gorritos, que se ponen pillanitas. Que la foto, que es una cena familiar, que es una oración. Exacto. El dominicano, eso. Es fiesta, un colmado, un teteo. Bueno, sí, lo hacemos. Como el 24, vamos a tirarnos la foto, vamos a cenar. Es que estoy tirándonos la foto y es para afuera. Mira, 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 tú sabes también otra cosa, que yo aprendí a hacer, mira ahí, Dios mami, perdón. Pero a mi papá eso. No, 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 porque eso son cosas que pasan que no es bueno. Pero si no son buenas, porque la gente se le abre la puerta en la casa. Tú sabes. No a todo el mundo se le abre la puerta en la casa. En diciembre. A mi mamá le pasó algo en diciembre. porque en esa época no sé si fue la como fue esta que dijo que era la época donde sale más gente con hipocresía hipócritas y al final de la jornada la tipa fue tan hipócrita el viejo mío nunca perdonó mujeres la mejor amiga de mi mamá el viejo mío la estaba traspasando le estaba haciendo el peor mi mamá no es gente mi mamá una rulli mi mamá la empaquetó mi mamá le brindó café y lo empaquetó y creo que usted vamos mamá no lo digas que ay Dios mío la loca mía no es gente no pero como quiera tu mamá merece respeto y ya puede ser que tú estás diciendo pueden que le faltan al respeto exacto claro vamos miren tradiciones dominicanas tradiciones dominicanas en épocas de navidad señores antes no sé ustedes pero antes nunca faltaba en una mesa de navidad o en la casa el famoso ponche crema de oro ay sí lo más malo lo que traía la caja de la caja del gobierno del plan social y que uno salía a la calle con eso con que quiero di que mami déjame el ponche nada más a mí no me gustaba mucho porque como que a veces yo lo sentía que si un año más que otro sabía más huevo que todo y un vino que había no me acuerdo el nombre el caballo blanco y había otro había otro que era parecido al vino al vino la fuerza ese mismo caballo blanco que traía un tigre el tigre que llegó a venir varias veces tú veías que uno salía a la calle con esa motel y que lo que estaba uno a la casa con ese bebé rosadito ay dios ay dios el humo que uno se daba con ese bebé el humo sabrillo y el genio que era muy amiguito ay yo me di mucho humo gildania chiquitín gilbert teta yo la chiquitón y tomé el chiquito uno decía uno sabía lo que iba a hacer uno sabía lo que iba tiene que hacer una pregunta oye algo que tú algo que además se ve en diciembre ahora no se está viendo cuando van a dar la caja navideña no sé si ustedes llegaron ahí al 800 abajo es que nosotros somos de los pinos arriba que los lados mira que nunca falte esa doña del barrio que cuando van a dar la caja se lleva la mayoría de los carajitos del barrio y le dan una caja y ella la manda y le dan la otra y la manda y a ella no se le han dado la caja y cuando tú llegas a la casa ella tiene más de 15 cajas ojalá que hey hey de una caja vacana que la luz te va a llegar a caja coño coño yo quiero transferencias a mí nadie me habla de cajas sus cajas déjela para cuando usted se muera exacto y donde vayan a dejar el gobierno me avisan que con 5 yo la hago con 5 yo la hago para ti saber porque son 1500 pesos que viene a él va a poner ¿con cuánto es? ¿con cuánto es? con 5 yo la hago para nosotros ponerle un efectivo porque son 1500 pesos que lo va a poner ¿sabes que otra tradición? si ha perdido quemar brillo ya los carajitos no se ven antes usted no se ha construido todas las ropas que más yo la tenía y se me quemó más los deditos con el chin ahí había uno que se lo ponía a la vieja del barrio yo lo ponía a garaje y había un beso que uno se ponía con el rillo y comenzaba a dar un rillo llegaba como a la casa con el brazo del barrio No, y los polochecitos llenos de hoyos, así, quemados. Yo no soy fanática de los tirapos, no, porque una vez me pegó tirapos. Es que todo lo de macho a mí siempre me gustan. Ahora, yo te voy a decir algo. El que en diciembre, siendo carajito, no compró un tirapos y se lo ponía a la vieja del barrio en el mismo, en el mismo apuerto, se lo tiró. No tuvo niñez, manito. Usted recibió tirapos en esa vigencia. Esa es la época que uno... ¡Cállate! ¡No lo vean! ¡No lo vean! ¿De qué sabías el dios? ¡Mútealo, mútealo, tí! ¡Mútealo, mútealo! Ahora, yo le regreso una pregunta a Patricia. Nunca parará. Ella es mujer y uno siempre tiene que estar preguntando en la cocina y eso. ¿Por qué un 24 tú nunca vas a ver que hacen un bendito arroz blanco? Porque es una tradición, Daniela. Es que eso es una tradición que viene de años y años y años. ¿Qué es eso? ¿Es moro o andule? Arroz navideño. Arroz navideño. Arroz amarillo. Espagueti, pollo horneado, cerdo. OK, ¿ centrales no puede faltar en una mesa dominicana? La telera, ni la ensalada rusa, ni la ensalada rusa, ni la ensalada rusa tampoco, que eso se cometa aquí en paro, no, 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 eso no, y el cerno, también la de cerno, no, en mi casa siempre han sido exóticos, cocinaba en chivo, mi amor, ¿qué no puede faltar?, ¿qué no puede faltar?, digan ustedes, ¿qué no puede faltar un 24 de diciembre en la mesa navidad?, en mi casa siempre tiran tres carnes, cuatro, mírame por ahí, por ahí, pregunto a la gente por ahí, ¿qué no puede faltar?, la gente mía, tírense ahí, ¿qué comida no puede faltar en una mesa navideña del 24?, cuando yo me iba a comer mamá se la compra, cuando yo me iba a comer mamá se la compra, lo primero que yo cogiera manzana, uvo y dulce, yo me la como todavía, yo me la como, todavía los dulcitos yo compro, yo nunca he comido los dulcitos, iba de apromo, por allá, acerque a mi trabajo, ay no, lo dulcitos, mira, a mi no me gusta, a mi me gustaba mucho el verde que tenemos, me desata los sabores a esa vaina, nunca falta, no sé si usted le ha tocado un 24 pasando con su familia, me ha tocado, pero la reunión de familia, pero no, no con la familia solamente de la casa, de la familia completa, los primos, los tíos, pero nunca falta, ese corito de primo, que lo que los tíos están abajo arreglando y subiendo, destapan el pollo o destapan la manzana y se roban pares de manzana y se enconden, eso nunca falta, eso nunca estaba completo, nunca, eso va a ser intacto, ey, mira, se llegaron a ser, que pasa, en mi familia, en lo que yo tengo, se llegaron a ser de 5 a 6 compartir familiares, nosotros éramos 5, mi primo Leury, mi hermano Steven, mi primo Janiel, yo y mi primo Neki, y nosotros cuando ya llegaron a la última pierna navideña, tú sabes que era lo que hacían, que tú sabes que era lo que hicieron, fulano, fulano, fulano y fulano, bajen pa' abajo y siéntense a ver abajo, no lo quiero ver en tu carrera, pero mentira, era que cuando bajaban pa' abajo, que nos dejaban arriba, que iban, no encontrábamos manzana, no encontrábamos, ¿y quién se la comió? nadie, porque nosotros bajábamos, nos la cogíamos y bajábamos pa' abajo a la carrera, para que no la haya bajado. Ustedes no se dan cuenta, el hambre que uno pasa el 24 de diciembre, porque el día entero la casa se la pasa como con ese olor exótico, y tú vas a la cocina, metes mano y ahí está la madre de una, no pongas mano, ¿y qué es esto? y tú mames, pero tengo hambre, y tú diciéndole mames, pero tengo hambre, ¿y tú sabes cuál es la palabra favorita de ella? tú has comido el año entero y un día que tú pases hambre no te vas a morir. Es verdad, esa es la palabra favorita. Esa es la palabra famosa de ella. Eso no puede nunca faltar. Tú comiste el año entero, un día que tú pases hambre no te vas a morir. No, este va a estar más duro, este va a estar más duro que el edificio rojo, no bulto, con Dios mediante. Dios mediante, ¿cómo es? Tesoro Music RD. Ay, Tesoro, ahí en la Nueva York sí. Damele saludos a Tesoro. Ay, dale, dale saludos a Tesoro. Tesoro, saliste el cuervo, pero nada. No me ha mandado nada, a mí no me ha mandado nada. No, no me tampoco. Diablo loco, qué malo ha salido tú. ¿Eh? ¿Qué le ha gustado? A mí que me ha gustado, a los cuartos. Y amanecer. Y amanecer volviendo. Yo pensé que iba a tocar el hogar sueldo y me votaron. Oye, un día estoy yo en un diciembre, he bajado trabajando. Yo sé que ese día tocamos una fiesta, de la casa en la cancha. Y estoy yo bajado trabajando de camarero en una fiesta. Y las amaneceras me quieren ir para acá. Y yo no sé pegado porque la maldita fiesta se acaba. A ver, ¿tú sabes algo? Que yo nunca hubiera asistido a una fiesta de trabajo. ¿Qué pasa? No le voy a dar para llorar al empleo, pero yo asistí ahora. ¿Qué pasa? Tú sabes que a uno siempre dan como a la mesa, le ponen pares de romo. Porque siempre aparecen como una promoción de un romo. Porque tú sabes que la graba. Mi hermano, ese alma va a un corre, corre. Mi gerente, el mejor. Porque se puso, la jefa de jefas se puso mala. Que el mundo se puso en para. Y ellos, no, que todo el mundo se programó la gerente. Y yo me programé una funda negra y los romos de la mesa. Manito, cuando la vaina se quiso venir a tranquilizar. Y ellos tenían pares de romos ahí en el carro del panamejo. Y dice el panamejo. Tú no tienes perdón de Dios, le digo yo. No es familia mía. La mejor fiesta. Se mueren y me siguen pagando igualito. ¿Puedo decir el nombre? No. No vamos a promoción. No vamos a promoción. No, no de promoción. Voy a decir el nombre, pero no voy a decir el nombre específicamente. O sea, lo que era. La mejor fiesta yo me la di fue en un casino que yo trabajaba. ¡Guay! Lo mejor. La fiesta comenzó, sí, a las 6 de la mañana porque esos clientes son... A las 6 de la mañana empezó fiesta. Claro, porque yo amanecía. Yo entraba a las 11 de la noche y salí a las 5 de la mañana. Y la primera vez... No, perdón. De 10 a 5 y de 11 a 6 de la mañana trabajamos en el casino. Y a las 6 de la mañana, Patricia, estamos esperando que salgan los chinos. Porque tú sabes, esa gente siempre quiere jugar. Muchachos. Y cuando subimos arriba a la primera rifa... Yo estaba loca porque había que subir porque yo era lo que rifan dinero, eh. ¿Qué? Estamos arriba a la primera rifa como de 10 mil y 2 mil pesos. Ay, Dios mío. Cuando estamos abajo en la otra rifa, en la discoteca... Que dicen... Daniela, 10 mil. ¡Diajo! Yo me he sacado con tanto dinero. 10 mil, coño. Esa fue la mejor fiesta que yo me gocé. Bebí. Me dieron bebida para llevar. Nos fuimos para un colmadito. No pagué ni uno. Tenía 10 mil pesos en los bolsillos. Y llegué a mi casa a las 6 de la tarde. Mi mamá me quería bastante. ¿A la tarde llegaste? Claro. No, pero tu cuerpo aguanta, loca. Tu mamá necesito trabajar. Ay, mamá. Ese día, ¿por qué estabas esperando que yo llegue? Porque yo se lo pagué. ¿Y por qué no le gustan los paguetis como yo lo hago? Ay, Mari me quería matar a mí ese día. Ahora, yo no, no vuelvo. El aguinaldo. Hay un grupo de tigres que no se pierden el aguinaldo. Ya nos han sido aguinaldo. El aguinaldo de los ríos. Yo no he querido. El aguinaldo de aquí, de los ríos. Claro, porque yo siempre tengo que hacer algo con tigres. El aguinaldo de aquí de los ríos es siempre los días 7 de diciembre. Se da exótico picante. ¿Qué pasa? El año antepasado, era que estaban en pandemia, que se dio la Navidad en pandemia. El 20-20. El 20-20. El 20-20. Se dio el aguinaldo. Mi mamá me dijo, pare de veces a mí a mi hermano, no salgan. Par de veces. ¿Pare de veces? Par. ¡Pare de veces! Ay, Dios mío. ¿Qué pasa? No hay que dar educación a este muchacho. Yo no me llevé de la doña. Señores. Cuando su mamá le diga, ¿cuál es mi cámara? Digo, gracias. Mándale un saludo a mi hija del casino. Señores. Cuando su madre le diga, no salga. No salga. Rafael, un saludo. Rafael, un saludo. Que algo, algo ella está sintiendo, por algo se lo está diciendo. Yo nunca hubiera caído preso. Ese día andaba un viejito aquí, un tal Marcano. Ay, Marcano. Ay, Marcano. Venimos de... Tengo una historia con Marcano. Pero no yo. Con la amiga. Escúchame. Venimos desde el barrio azul encendido. Ellos se paran en la baja del barrio azul, señores. A las 2 tienen que cerrar. Tú sabes que era Ginaldo en los rionteros. Pasa por los rionteros. A las 2 y media llegamos ahí a la entrada de la yuca. Pum, pum, pum. Viene un... No puedo decir la palabra. De ahí de la ocho. De ocho sienta. Y tira un botellazo. Pam. Él llegando ahí. Y dice que fui yo. El tipo pasa para adelante. Agarra uno de los tigres. Ahí el pana que está en el lado mío le dice. O sea, yo te conozco. Sabes que tú eres un policía. Tú estás preso seguro. Él pensó que era yo. Y me ve a echar mano. Digo yo, ¿qué es lo que hay? Vámonos. Digo yo, vámonos. Porque si yo sé que yo no hice nada, vámonos. Ahí arreglamos. Mi hermano me puso bruto. Se armó un reperpero. A mi hermano se armó un reperpero. Y eso estaba. Ahí se fue la vaina. Duramos tres días preso, señores. Tú estás loco. Mis hijos. Yo nunca hubiera caído preso. Dios mío. No caían preso. Yo duré tres días. ¿Tres días preso? Tú no podías durar más de 24 horas. No, no. Porque la vaina... Tú sabes que fue lo malo. Que fue un viernes. No importa. Como quiera. No puede durar más de 24 horas. Es que gane. Es que no es eso, mi amor. Es que lo mío fue pelea con policía. Nosotros nos peleamos y salió un policía herido. Nos pusieron como herido. Pero yo quiero... Patricio. Un contenido de aguinaldos. Déjame hablar. Espérate. Hacer un contenido de aguinaldos. En conjunto con todos los que hacen contenido para podcast. Exacto. Exacto. Esa va a ser nuestra próxima invitación. Previo aquí. Calentón dominicano. Afinando el podcast. Vamos a esto. Vamos a juntarnos. Vamos a... Ah, ¿podemos son tres? Por eso yo hable de todos. Eh, pero lamentable... Hablamos de todas las quieras. Déjame fluir, porque quiero que... Pero es que no podemos aguantar, ¿no? Pero aguanta, aguanta. Porque nosotros se van a sentir mal. No, no, déjame. Es por eso yo generalicé. Permiso, permiso, déjame. Pero es que por eso yo... No, que por eso yo generalicé. Móchenme la lengua. Móchenme la lengua. Ahora voy a fluir yo. Fluye. Eh, yo lo estoy diciendo. Atento a mí. Atento a mí. Porque si es por el programa yo perteneco a Calentón Dominicano. Yo le voy a dar la promoción. Lo estoy haciendo atento a papá. Atento a Gra. Calentón Dominicano y Afinando. Eso es lo que conozco por ahora. Vamos a juntarnos. Los otros programas... Los otros programas también vamos a esto. Vamos a hacer una colaboración diagonal. Vamos... Vamos a ponernos en esto. Vamos a hacer una vaina en grande. Claro, organizado como manda la ley. Pero algo que se vea chulo. En conjunto todo. Que si nos reunimos, hacemos algo en conjunto y lo grabamos. Claro. Tú sabes, se vea algo exótico, algo chulo. De la calle vendrán. Y de tu casa te sacaran. Y de tu casa te sacaran. No, pero agarre. Sáquenme de nuevo. Vamos a seguir. Vamos a seguir. Otra jodida vaina que no puede faltar. En un... En una... En una... En una tradición dominicana. No. El famoso tubi del 24. Ay, sí. Lo que yo más odio es una mujer en liqui y en tubi. Y más un 24 de diciembre. Y otra cosa. Padre, ¿tú vas a tener tubi del 24? El 24. El 24. No, no. Acuérdate que nos llegan unos gorros fabulosos. Que yo compré el mío, pero quiero el tuyo también. Espérate. Los dos no importan. Porque el tuyo no tiene cinta aquí. Tiene cinta. El mío no. Me aprieta mucho. Señor, exóticamente. Supiste, ¿verdad? Que es tubi y nos lo vamos a disfrazar. Exactamente. Vamos a poner gorros, chili normal. Nos vamos a disfrazar tubi. Pero nosotros no vamos a tener tubi. No vamos a tener tubi. Ninguno de las dos vamos a tener tubi. Pero hay algo. Exóticamente. El 24 de diciembre. Los motoristas se buscan una moña. Porque las mujeres no tienen. No le importa como va a estar. Tú ves que las mujeres dicen. Vamos allí y espérame. Vamos a vender las uñas. Tienes que estar ya hasta la hora. No te pase. Ustedes saben que cosas se han perdido. En las tradiciones dominicanas. En cuanto a navidad. Antes se hacía una famosa fojata. El 31 de diciembre. Se decoraban las calles. Se hacía una cena de barrios seguros. Que los barrios nunca son seguros. Por lo menos hacía una cena. Una cena que yo me tiraba para la bomba. No lo sé ustedes. ¿Dónde yo creo que la hacen todavía? La yaguita. Sí, sí. Creo que la hacen esa. Busca la fecha. Busca la fecha. Vamos para allá. Vamos a su lado. Atención a la gente de la yaguita. Estamos activos. Estos servidores van para allá. Porque no vamos a comer esa telera. Yo voy allá a grabar nada más. Pero si me vuelvo un pedazo de pollo por pena. Yo me lo como. Para hacerle el favor. Ustedes saben. Hacerle el favor. Otra cosa que nunca se pierde en Navidad es en los famosos angelitos. Ay, sí. Ay, sí. Donde tú compras el regalo mesótico, mi amor, y te vienen con una colonia de los chinos. Que solamente huele a alcohol. Ay. Diga eso. Esa de un y medio. O que te traen el peluchito. Ay, ¿no te salió el peluchito? La bolita esa con la flor adentro. Así. Ay, que tú la mueves así. Y tiene como morelita por dentro. Ay, sí. Eso tiene que ver también con la fiesta. Pero que en la fiesta. Tú veas que los profesores. Atención tú. Profesora de matemáticas. Ah, pero tuve mucho gato. Espérate. 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 Permiso. Espérate. Que tú no sabes cuál es por qué. El día que aquí no llega una citación de la ficalía. Madre. Tú sabes. Escúchame. Tú y tú. Tú sabes cuál es. Siempre pedí a dos y tres libras de queso y de jamón y de vainas. Lo platico eran tres y cuatro vainas y tú veía que tú te ibas como que hiciera una compra. Nosotros te pusimos ya cuerpo y te criamos los muchachos. Y me quema. Ese rencor lo llevo. Te digo que no puede faltar en diciembre. El día que yo me creí que llegue a graduar, que tú no te topes en mi trabajo. Que este agua se pase en China. Te digo que... La llevo ahí contigo, oíste. La llevo. Te digo que no falta en diciembre. El que se compra el flow completico y no tiene ni uno en los bolsillos. Venga, venga, venga. Tú, tú lo ves. Los yortas 15 mil pesos. Sí. Un pantalón. El pantalón, ¿cuánto? 8 mil, 7 mil. Un poloche, 1500, 1300. Una gorra. Nueva era. Y los bolsillos para cuando. Y te digo, y te digo, Patricio, mira. Claro que vino, comadre. No, no, no. Dejame esperar a fulano. Que ya ahora no lo dicen. No, ya ahora no lo dicen. Ahora tú sabes lo que hacen. Espera que se arme el coro. Que te tocan fraga. Deja que vayan para el sitio. Fulano, no puedo llegar ahora. Cuando ya ve que fulano publica un video con la vaina exótica y papá le... Con fulano, mandame la ubicación. Y frena. No, tú sabes lo que te hace. Y se va a enterar y se acaba el coro completo. No. Siempre se le presenta una ocasión. O lo que van a hacer. Ahora. Yo lo identifico a ellos de la vez. Yo te transfiero. Ya yo cojo esa. Ya yo no cojo esa. Yo te transfiero, no me transfieras. Yo no me hablo de yo te transfiero. Si vas a decir 5.000 y somos 5.000 y 1.000. ¿Por qué tú no puedes así acasar a más arriba de mí? Mira, yo estoy como Wellington. Que Wellington le hace pasar su vergüenza. ¿Sí o no? ¿Te acuerdas el día de tu cumpleaños? No me da mucho dato. Porque aquí tengo el cumpleaños del varón. Wellington, Wellington se le hace pasar su vergüenza. Le dice, dime, ¿qué pusiste? Hay unos tigres que van ahí, mira. Hay unos tigres que van ahí. Yo te decía algo me pasó un 24 de diciembre. Eso fue contigo, lindo. Un 24 de diciembre. Eso fue contigo, sí, lindito. Porque el señor aquí es el servidor. Porque me desagató a esta niña, este angelito que ven aquí. Un 24 de diciembre nos vamos a cenar para la casa de Steeble. Escúchale, escúchale. Nos vamos a cenar para la casa de Steeble. Muy bien, yo estoy muy contenta. Yo voy a cenar para allá. Y son las dos. Y yo, Steeble, un taxi, por favor. ¿A qué hora es que nos vamos? ¡Nunca por dime! Y está todo el mundo allí en los pinos, en los ríos. Fuego, fuego. Y yo, Steeble, una hora es que nos vamos. No, no está así. Y Steeble, no. Hasta la llamada. Tú llamabas y te decía, te la tumbaba la llamada también. Y que aparece uno que te mortifica, que te vive llamando cuando tú estás matareado. Fue en el 2015. Fue en el 2015. Fue en el 2015. Le estoy hablando casi ocho años atrás. Es que yo le estoy hablando. Y Steeble, yo me quiero. Y eso sí. Pero la mamá hizo una cena. Mírenme. Guárdeme delante del 24. Oye. Tú ves a Marta, por favor. Pero lo que tú vas a decir. Tú ves cuando uno se... Tú sabes que los 24 aquí, esto se pone flow. Yo voy a pasar mis 24 allá. Pero te voy a decir algo. Tú ves como ella dice que cuando uno está atareado, que siempre... Ahí es cuando aparece siempre un malocorita, aquel que más te llama. Mira cómo estamos aquí. Ven, dale para acá. Que yo me quería ahí. Eso era antes. Ya no. Y lo lindo, Patricia. Y mi mamá no me quiera dejar venir. Yo sí, Belín. Toma, ven. Habla con ella. Dile. Que me mande, por favor. Que yo voy a estar contigo, eh. Que yo voy a estar contigo. Claro. Mi mamá tuvo que estar bien. Lo que pasa es que en ese tiempo Daniela era menor de edad. Oye. Éramos menor de edad. Oye. Pero como yo siempre... Pero yo era gobernada. Desde que me casé yo siempre... Oye. Vuelvo al tema de ahorita que usted le dio hoy a ustedes. Que siempre hay uno que se engancha. El amigo de nosotros. Usted sabe quién es. Se da como un par de veces aquí. Él tenía la maña. Oye, cuando tenía su vehículo. Él, tú sabes, los días de teteo feo. De diciembre. ¿Cuándo era un saludo a Randy? El al mí, al hermano y otro corilla. Hay un par de corilla. Y le mandaba a uno a comprar el romo alante. Yo pongo lo mismo ahora. Yo eché el gasol. Yo eché el agua. Vamos a quemar. ¿Cuándo, Randy? Al final de la jornada. Después que estaba todo comprado. Él se servía un vaso, dos vasos. Y entonces el bebé comó con C. Como tú sabes, como esta gente que salen como con C de su casa. El que no pone el que tiene más C. Sí, sí. El que le falta más hielo. El que le falta más grava. Y el que es más grava. Ay, muchacha. No, no. Y el que es más grava. Y todos los estados, en los estados, por ejemplo, lo que estamos bebiendo. Y mira tú, pano mío, que no te lo juega largo al asunto. Tú que ya no tienes dinero. Se cayó algo, pues. Tú que ya eres un arrancado. Si acabó este año, va a salir a tetear en el Mirá. Porque me llegó el faquetado por quitártelo. Mira, Curiel. Cuando a ti te vengas a dar tu palo a esta cabina. Ya me voy a decir. Mira, lo que yo voy a decir es. Mira, le voy a decir así. Pasen. Y ya. Mira tú. Ya estamos casi terminando, señor. Que te hagan que termina. Otra cosa que no puede faltar. Tú tiraste una puñita y yo tengo una persona por lo mío te saldo. Vamos. Otra cosa que no puede faltar. Nunca parara. En la Navidad de diciembre. Porque hay que seguir con lo dice la doña. Abriendo paréntesis. Él es dolido. Ese como que se emborracha temprano. Para dañarte la Navidad. Mira. Continúa, compa. ¿Y tú sabes qué te has dicho? La gente que están enemigos del año entero y siempre te quieren hablar. Ay, fulara. Yo siempre tengo mi cara de perra para que nadie venga a felicitarme. No, no, no. Hubo una vez, acuérdate. Mi gente sabe. No. Hubo una vez, acuérdate. Que no nos hablábamos en diciembre. Y nos felicitamos. Exacto. No. La enemiga tenga la compadre. Yo tengo mi buen corazón. No sé si fue conmigo que pasó ese año. No, es verdad. Yo no sé si fue conmigo que pasó ese año. Que Patricia. Pero estábamos. Compa, yo felicito en diciembre. Vente y corda. Yo no felicito a nadie. No me importa. De acuerdo. Sí, pero es que yo digo en el sentido de que gente de fuera, de que fulanita. Nosotros mismos nos abrazamos esto y los otros. La amistad de ustedes no es de ahora. Exactamente. Somos primas. Exacto. Que somos primas. Pero vamos a poner así. Somos primas. Estamos tan unidas que para un cumpleaños de Daniela nos desmayamos la creen. Oye. Yo tengo un par. Yo tengo un par. Primero yo, después otro y después Daniela que yo como un poco. Al final de la jornada, tú sabes que uno siempre tiene como esas personas que aunque uno te enemigo en ese momento uno le tira. No, yo no le tiro. Yo no le tiro. Ni le digo. Si yo te veo y no te veo, di que es mal vaina conmigo y estamos en el coro. Yo fluyo contigo. Ahora si te voy en palomería, mi amor. No, no. Yo trato de caerte en la vida ya hasta la noche. Ya esos no son amigos. Ya esos no son. Porque mira, yo tengo un compañero. Que ahora mismo no estamos en la mejor etapa. Pero no di que etapa de Neemita, ni nada. Sino que nosotros como que a veces tenemos cambios de humor y no nos hablamos. Pero cuando nos necesitamos al cien. Uno sabe, uno también. Pero cuando nos necesitamos al cien. Él no me pone peros para nadie y yo se lo pongo a él. ¿Entiendes? Somos una amistad como que nadie la rompe. Oye, este 24, este diciembre. Lo único que yo no quiero es que Patricia me ponga peros porque vamos a quedar enemigas. Te lo voy a decir delante del público. Es que yo me canso trabajando. Es que Patricia no me guarda de que a mi cita, de que hoy no puedo que si yo. De las uñas. De las uñas vamos a pelirar. Tú sabes, ¿verdad? Vamos a pelirar. Señora. Hagan su cita con tiempo. Ella te está haciendo tu cita. Públicamente. Ella te la hizo públicamente la cita. Espérate. Hagan su cita con tiempo en Patrina. Solo por cita, señora. No puedo atender por la cita. Esa mujer es complicada. Siempre tiene un evento. Una barra. Pero es verdad. Están ocupada. Están ocupadas. Aprovechen ahora y hagan su cita desde ahora. Nada más lo estoy diciendo. Que Patrina va a venir un tiempo. Están aquí mirando estas mujeres que se dan Ferrer para venir a grabar. Yo me imagino cuando es para distiembre. ¿Y cómo te quieres usarla? Ese, ese mento que se pone ya no me parece. Señor, yo te voy a finalizar. Para finalizar. Cosas que nos pueden faltar. Voy a mencionar unas cuantas. Eh, los famosos reyes. La tía que nunca se queda de Nueva York. No siempre está esperando. Ay, sí. Porque te trajo algo y tú estás contando con esa para ponértelo tal día ya. Ay, yo tengo suerte con eso. Yo no tengo suerte, pero este. Este sí. Pero yo tengo mi tío aquí. ¡Eee! ¡Uuu! ¡Cuánto de enero a nuestro tío! ¡Nunca parara! ¡Soy yo solo! Oye, dije que su tío solo. ¡Nuestro tío! ¿Qué se pasa? ¿Era mi padrino de enero? Sí, eres mi padrino, claro que sí. No, no, entonces. También nunca faltan unos regalitos que uno le hace. Los días de reyes. Esa tradición que la hacía de todas. Los carritos con... No, es que uno todavía grande, uno todavía grande. No, no le tiran. Son maritos yoyo que le regalaban a uno. Ay, a mí me regalaban, tú ves, los juegos de muñeca que traía una mesa, una copita, una uvita, cuatro mujercitas y cuatro cichitas. Esa misma vaina. Ay, Dios mío. ¿Sabes lo que nunca faltó? Nunca en los reyes míos faltó el ping pong. No, no, espérate. El ping pong nunca faltó. El ping pong nunca faltó el yoyo. El ping pong. Mi último regalo de reyes fue con mi nene de carne y hueso. Esto es para los tigres. Esto es para los tigres que no están mirando, los tigres que están aquí. Pa, ni cinco mil pesos, tú eres malo. Los reyes de nosotros, los reyes de los hombres, al que le faltó la bolsita de guardia de guerra, de los soldaditos. O la bolsita, la bolsita de los soldaditos, esa era una. O la pitolita que se echaba en la pared. No, 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 no la pitolita, no tanto la pitolita. La pitolita de hierro. No, 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 no era tanto eso. La de agua, la de agua. Eran dos regalos exóticos que habían. Dos regalos que eso nunca se quedaba a la mayoría de personas. Que era la fundita de los soldaditos y el camioncito con los animales o la fundita igual con los animalitos. Eso nunca se quedaba. Eso nunca se quedó por los reyes. El camioncito del otro que les regalaba a uno antes. Era uno que tenía la soquita y el otro iba a comer el camioncito. Porque, tú sabes, había varias clases de soldaditos. Pero de los soldaditos exóticos de verdad eran los verdes. Porque había unos rojos que los soldaditos venían como que lo hacían como de mal humor. Que el plástico se le veía. ¿Que lo hacían como? Como de mal humor, porque los plásticos se le veían. Había un soldadito que era así con una pitola. ¡Ay! El soldadito. Dije de mal humor. El soldadito estaba así, mira, con la pitola de ¿qué? Sí. Y mirándose. Y tenía como los plásticos, como que no los saltaban bien. Y le quedaban como los plásticos. Sí. Pero yo les quiero dejar un mensaje a todas esas mujeres ya de veintipico de años. No las quiero ver en estado poniendo de Kimi Reyes. Ay, ridícula. No las quiero ver en estado poniendo de Kimi Reyes. Ridícula. Usted es lo que tiene que agarrar las casas. Usted lo que tiene que pedir de Reyes es un juego de cama que se te está cayendo a pedazos. Y ya, une, cobre un sobre para que limpies esa cama. Eso es algo personal. Para que limpies esa cama. Eso es algo personal. Yo no le tiro a las mujeres porque yo soy mujer. Exacto. Yo no le tiro a las mujeres. Pero hay mujeres que prefieren comprarse un plomo en su casa que arreglar su cama. Eso es para la amiga que le dijo que se arreglen los dientes. No. A ella, a ella le vamos a regalar inicial de otro carro porque yo no estoy caro. No la quiero decir a mi Reyes que si yo que yo cojo y que es un muñeco de carne y hueso. Mentira. Otro no está para Reyes. Los Reyes son para el hijo de usted. Vaya a ver. Yo estoy borracho pero vamos, señor, ya está bueno. Vamos a finalizar. No, yo le pregunto a Patricia que quiero hacer cena. Yo no hago cena. No hace cena, no. Yo nunca he hecho cena. Bueno, si en su casa no hice cena, dejé su película. Pero Lira, me quedé a mi madre. Porque ahora salta. Tampoco nunca falta ese estado de quién me invita para su casa a cenar. Esa choc. Si en su casa no hice cena, compro un picapollo y cena en su casa. Deje su nebula. Porque entonces ponen quién me invita para su casa a cenar. A las 10, a las 7, a las 8, ya cuando casitas servían. Por las 7 de la mañana, cuando no se ha comprado ni la bandera. La Navidad es hermosa, sea como sea. La Navidad. Coño, coño. Ustedes están hablando ahí. Ya para finalizar, ya para finalizar. Ya está bueno, ya. Queremos dar un mensaje positivo. Señores, a pesar de todas las tradiciones buenas y malas que hay en Navidad, o en Diciembro, o en la época más especial del año aquí en NRD, les queremos desear una feliz Navidad a todo el mundo. A todos dominicanos que gocen. Compartan a mi familia. No se lleven de nosotros. Nosotros somos... Somos corruptos. Compartan a mi familia. Esa familia es perfecta. Gloria a Dios. Bendiciones. Por la de nosotros no es perfecta. Y nada, compartan. Pásenla bien. Y de parte de tu servidor, espero que este año sea mejor con los demás. Yo les quiero dejar un mensaje. Muy importante. Espero que lo tomen en cuenta, por favor, a todos. No quieran comerse la calle. Es un día más. Es todo igual. Un año entero. Normal. Nosotros bebemos. Nosotros me incluyo. Bebemos. Usamos. Parrandeamos. Hacemos de todo. Nos ponemos ropa. Por favor, no quieran llevarse la calle por delante porque la calle está ahí. O sea, viene el 24. Viene el 24 de diciembre, el 25, el 26. No anden duro en la calle. Cuídense. Por favor, no queremos que nos llamen con una mala noticia. Fulano andaba duro. Lo atropellaron. Le pasó algo. Deben de cuidarse. Un año normal. Normal. Todo bien. Coño. Ey, ey, ey. Voy contigo. Ay, sí, mi gente. Y eso, Josecito, de pena. No, no, no. Porque mira, ey, ey, ey. Ay, Dios, yo no puedo. Me dio, me dio con esa, me. Me dio con esa, me. Ay, sí, ey. Mis hijos. Bájenle dos a la velocidad en diciembre. Porque en diciembre, si tú te fías, la mayoría de muertes son de los jóvenes. Mis hijos, cojan conciencia y cabeza. Esa. Porque cuando le pasa algo en diciembre, ustedes le dejan ese pésame y ese dolor le da a su mamá. Piensen en su mamá. Sí. Pónganse en esto. Si usted no puede salir, no salga, quédese tranquilo en casa. Y disfrute cada momento con su familia. Porque no todos los diciembre, tú nada vas a pasar con ellos. Hay muchos que quisieran tener a su madre, a su padre, a un hermano, a un esto. Tú que la tienes completa, disfrútala. Y el teteo, bájale. Si tú sales, si tú sabes que tú vas a beber, a calentarte feo, deja el motor o déjala para sola. Alquila un carro. O alquila un carro. O busca la forma, tú sabes. Pero bájale un 2. Porque al final tú sales a la calle y tú te pasa lo que sea y la calle va a quedar igualita. Exacto. La calle nunca se acaba. Así es. Al final tú te mueres o tú te matas en una esquina, Dios te libre. Exacto. Tú te matas en una esquina. Y tu mamá y tu papá van a pasar por esa esquina. ¿Y tú sabes qué es lo que van a decir? Ahí se mató fulano. Y va a estar la esquina igualita. Al revés. Hay veces que le tiran como un diseño y la ponen mesótica. Tratan de bajar el mundón. Y prográmense en llegar a enero. Y cuando llegue enero, tira para adelante y rompe. Bendiciones para todos. Amén. Y bueno, mis neutralistas hermosos. Seguimos con la conclusión de Uriel. Queremos que todos los que estamos seamos los que sigamos año tras año. Queremos, o sea, no queremos malas noticias. Queremos que lleven la Navidad suave porque la Navidad es un año más que conclusión. O sea, un año más que termina, otro año que comienza. No se vuelva loco. Por favor. Cuidémonos. Tengamos más empatía. Cuidemos nuestra salud mental. Que hay personas que en verdad no la pasan bien en diciembre. Como hay personas que la pasan súper bien. Y para terminar, esto es un nuevo segmento de Neutral Radio Show. Gracias por la sintonía siempre ahí con nosotros. Gracias por ese apoyo que nos han dado. Esos comentarios, esos likes, que aunque sean pocos ahora, para nosotros son grandes. ¿Por qué? Porque estamos empezando y todo en esta vida es un proyecto. Nosotros no podemos empezar desde arriba para luego caer abajo. Así es. Es desde abajo y calón por escalón. A ti también que no me ves, que tal vez me escuchas, pero no me ves. Te quiero dar las gracias porque tratas de difamar y así nosotros también crecemos. O sea, con un mal comentario hacia Neutral Radio Show, tú nos haces crecer. Y eso tú no lo entiendes. ¿Por qué? Porque tú eres hater. En este momento tal vez tú no lo estás entendiendo, pero te doy las gracias a ti también y a todos los neutralistas. Así es. Hasta la próxima.